hola chicos como estan les voy super a todos y mira aquí estamos una vez más en winter survival y bueno continuamos con nuestra aventura sí señor después de un rato estaba tratando de ver algo aquí que parece que nos dieron un regalo por algún tipo de temporada o cosa entonces nos dieron estas botas que dice zapatos mojados dice se tiene que descubrir cómo secarlos yo lo metí aquí en la cuestión esta de la hoguera porque dice que obviamente están mojados entonces vamos a darle ese privilegio de limpiar estamos llevando vida bastante lo que pasa es lo siguiente de estas solo 10 porque la vamos a gastar casi todas entonces el chiste si es que no tengo armas para matar no tengo muchas cosas las armas no las tengo porque me faltan los ganchos me están diciendo que hiciera las misiones pero me pide ganchos para hacer el espada de cobre que está que está aquí me regalaron esta pelón y necesito los ganchitos entonces si no tengo ganchitos pues no puedo hacer absolutamente nada entonces me estoy llevando estos palitos porque según pues me pueden ayudar pero no lo sé creo que no me van a ayudar mucho porque que no pegan mucho en realidad de los guantes pues tengo este y a las botas las que voy a sacar aquí son estas obviamente éstas me dan 2 y 12 y las que tenía puesta me daban 1 y 5 ok dejamos estas aquí tenemos vida entonces comida tengo comida tengo todo ok vamos a intentar a ver qué podemos hacer con este personaje así que le iba a mostrar mis equitos que creo que cambie el último pues éste ya saben que recolecta 12 de ésta ya está así casi pasando a nivel nivel 3 de explorador esto lo tenemos aquí en maestro pero la estoy buscando hierro como siempre la paso el segundo y éste quien lo cambié por el coleccionista que ha encontrado la última vez en el cazador igual pero éste tiene nivel cazador en élite dice cazador nivel 1 pero aquí me da 20 de carne o sea que ni siquiera necesito buscar carne porque ya tenemos a nuestro propio sequito ayudándonos a buscar la carne estamos llevando la que la cuestión de este está casi listo vámonos tienes comida como hay que podemos hacer con esto que se gusta llevarme unos más este que está aquí no lo agarré porque obviamente no me es élite pero lo que me da no me interesa en realidad una piedra y yo tengo otro y que me va a piedra también así que lo dejamos para esto aunque es un élite de buscador de piedras pues no nos interesa es algo como lo que tengo ahorita que nos vamos al puerto qué es lo que nos importa qué vamos a hacer en el puerto buscar lingotes de acero y algún tipo de material para pasar pues alguna zona que me con que me de ganchito en este caso puede ser villatopo creo que me da ganchito pero no me da muchos pero en el puerto pues tenemos uno ahí más o menos que podemos hacer milagro que yo debería estar aquí con el mazo no tengo el mazo pero esto nos va a ayudar un poquito a poner este arco aquí tenemos la vida ya pero amable con la comida que después de todo pues lo que nos va a ayudar más el dragón pues ahí vemos a ver quién está por aquí agarrar esto rapidito bien aquí tenemos un bicho pero no se quiere venir sigo sacando materiales entonces sin rollo ahí está el espacio del puerto y creo que ya me vio no me ve pues agarró todo aquí hay otra cosa que está para aquel lado ahí está dicho ahí está el bicho el bicho lo matamos este nos quitamos esta ley ya encima bien tipo tranquilo relajado no es lo que yo deseo pero al final hay algo allí con un poco de cosas el otro espadachín está por la parte de abajo perfecto pero no nos va a molestar este si no va a ladillar hasta los dragón me lo mato yo no hay rollo aquí estamos acá que hay un bicho aquí a ver si es otro espadachín mejor venga para acá venga para acá el dragón que está dormido bien perfecto ya matamos a este y agarramos la monedita vamos para acá estamos buscando que son de lingotes son de materiales son de cositas normales nada más nada más que aquí comemos esto y dejamos lo demás no me interesó tanto de mendingote por el amor a cristo no están dando nada vamos a el otro el otro día hay otro que no me lo da me lo puede dios ok esto es lo que me interesa te lo cambio por esto y por esto la carne la dejo ahí porque no hay rollo ok aquí tenemos un bicho que no lo he visto el bicho está bajando a ver qué bicho es el espadachín del puerto lo traemos para acá quitamos con él el dragón no lo mata lo pela perfecto ya entonces ya quitamos dos que vimos bajando ahí tenemos un un verdugo para acá tenemos y creo que es un guardián del puerto el espadachín del puerto venga para acá venga para acá venga para acá coño no me ve ven pues para el otro lado debe ser que está del otro lado está del otro lado ok ven acá eso muy bien dragón estás haciendo tu trabajo aquí hay tres espadachín venga para acá el chiste es matarlo porque estos son los más ladillas vamos bien aquí ahí tenemos un verdugo que no sé cuánto le quite con este espadachín no creo matarlo pero me quiero arriesgar para ver que tal que tiene todas las cosas ahí abajo vamos por este lado mejor entonces el que no me ve acá entra no se está en la parte de abajo bien el 1 no va a joder porque tenemos otro aquí también que está ahí en la orillita necesita ok quitar los ladillas quitarlo de una vez ahí hay uno ya soy dragón ya soy dragón ya soy dragón ya soy dragón oe mientras que yo no falle coño pero es que me da rabia esa vaina de que dispara como la mierda y entonces es que ahí hay un bicho que está ahí agarra subiendo al desgraciado hay otro residente ahí es que dispara muy lento demasiado lento voy a disparar de por aquí donde está disparando para atrás mi hijo me dice que me alejo full vamos a matar a los dragón muy bien muy bien excelente no sé por qué el personaje no agarra las monedas si son monedas o sea no son otra cosa ahí hay otro no a este no me importa igual le metí un flechazo para que déle a la deuda hay que matarlos todos porque estos son fastidiosos pero si pegar a la flecha pues estimado créeme que haríamos espéramelo ahí espéramelo ahí y frenándole y todo mira 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 la pega quédate ahí quédate ahí quédate ahí dragón quédate ahí quédate ahí quédate ahí eso quédate ahí una buena técnica es que el dragón se que ha atravesado bueno lo maté uh 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 ven 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 estamos trabajando bien hay que matar al otro que está de este lado que es una ladilla ven acá creo que se me acaba el arco ya vamos a hacer una cosa aquí oye pero por qué disparaste ok aquí está acá a ver si pegamos los dos un buen equipo pues soy parece bien no mira se me acabó lol me he olvidado tucu 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 vamos eso muy bien dragón qué bonito te estás portando excelente 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 me encanta que te volteas hay que mate uno que está aquí ya va ahora las cositas de aquí y por normal que lleve todo creo ok esto lo tenemos que agarrar a ver qué dejamos aquí que no nos sirva por ahora todo me sirve yo es ok algo más a ver muy bien necesito lingotes lingotes lo que necesito más es que hay algo más pero este no lo visualizo es eso nada más no si aquí hay un bicho aquí hay algo a ver si lo agarramos me lo pillan bien los lingotes baratos lo que necesito son los ganchitos pero es que no me salen bien los ganchitos son como difíciles de conseguir en estas zonas ahí teníamos algo para llevar pero no no eso no esto sí y le metí y le metí un hachazo y le saqué pues lo más hay que de aquí hay como que hay dos residentes como que hay dos residentes más ok ok me llevo el pescado me llevo esto ahí a ver a ver hay uno ahí pescador del puerto pescador 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 chico ay no que no lo había visto cual es ese quien es ese es nuevo ese no lo había visto nunca mira me la dio me dio me dio me dio el anzuelo papecán el anzuelo papecán por fin ya sé cómo conseguir el anzuelo qué bueno yo nunca lo había visto ese es nuevo ok con eso podemos pescar la vaina esa ¿a dónde? ¿a dónde se pesca aquí? a ver a ver a ver a ver a ver a ver ¿a dónde conseguimos el anzuelo? el pescador del puerto y el poco de bicho que hay allá arriba dios aquí por lo menos no se ahorra unos materiales matándolos así el galbicho me dio unos coñazos revienta el carajo revienta hay que hay un bicho metido tiene que haber uno hay monedas ok aquí uy viene alguien para acá viene alguien para acá viene alguien para acá salte 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 mi corazón fuera de aquí dios metete metele metele eso bueno pero pégale eso oye pero es que dragón está cacho cacho eso atraviesate 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 dragón le está pegando por detroit y todavía el bicho aguanta dios como que te mueres eso se murió bien muerto viviente pero me interesa me interesa tú tú sí me interesa porque tú eres no pero déjalo 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 pero por qué le sigues disparando vale que el dragón se aquí con esta con esto bichita él sube venga para como más rápido el dragón ¿no? poco más pila antes dispara como más lente se quiere pasar a nivel yo lo entiendo no como yo cátete 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 oh dragón mira me pegó el desgraciado que porquería muérete abuso un abuso no me quedan dos me quedan tres bueno qué bicho ahí ya uno venga quedan tres pegados ahí pero es que no tengo tantos arcos así mira el bicho se me quitó se me quitó el talia mira se me quitó el talia vamos que los matamos a todos vamos que los matamos a todos verga pero es que este arco por favor no tantos mis por dios no ya no es culpa mía de lo manco que sea el muñeco dios métele ahora es que también te voy a estar pegando algún arco que no sirve una mela vamos dragón que es eso no vale no que mentira que porquería donde salió ese bicho vale como tú quieras pues vale tú y yo aquí no me va a matar 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 que cochina es esta no por aquí no 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 yo donde saliste es tú mentiroso 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 no me va a quitar mi hice mi anzuelo respiro respiro chao chao no mijo si son vivos si yo los estoy matando tranquilo porque tiene que venir eso dicho a matarme bueno conseguimos aquí el anzuelo que es para pescar obviamente no nos pide mucho dice que pesca con una caña de pescar simple en un río normal velocidad muy normal me imagino que tendrá un desgaste o algo y que tampoco es que es fácil de conseguir el anzuelo pero bueno nada espero que les haya gustado el video denle like suscríbanse no se han suscrito comenten compartan conseguimos algún tipo de loot bastante sencillo con una armadura que prácticamente me la regalaron porque esta la creé esta la conseguí es una de las farmeadas de estas normales por allí creo que en la zona oscura y las botas pues estas que son de zapatos de cuero duro me las regalaron en un evento de aquí de regalo en celebración del día de lunar creo que es es un gran salud y hasta luego un gran salario Gracias.